Una campaña, la verdad que más que interesante, que diseñamos desde el municipio y la pusimos en consideración del sector privado de Capilla del Monte, a quienes les contamos de qué se trataba, de a ver qué pretendíamos. Es decir, nosotros ponemos una parte, hacemos un aporte publicitario, una inversión y todo este despliegue. Y los alojamientos tuvieron la amabilidad y entendieron que era necesario aportar a esta campaña. Entonces, de una noche, que vaya la gente, que vaya nuestro cliente cordobés en el transcurso del mes de septiembre, el mes de la primavera, como la denominamos, los empresarios tienen la amabilidad de regalarle otra noche al cliente. Entonces, el que va a una noche, se queda dos y paga solo una. La verdad que nos ponen en una condición de ventaja importante en el mercado del turismo de la provincia de Córdoba. Esta es una decisión, la verdad que está muy buena. No tengo dudas que hoy estamos con 36 o 38 establecimientos que están participando con más de 650 plazas a disposición de esta campaña. No tengo duda que a medida que vayan pasando los fines de semana se van a ir sumando porque claramente la gente va a ir. Entonces, creo que tenemos que sostener este tipo de decisiones estratégicas que tenemos desde el municipio, trabajarlas en conjunto. Lo he planteado en todas las reuniones que he tenido. Este se tiene que consolidar como el equipo turístico de Capil del Monte. Hoteleros, cabañeros, gastronómicos, prestadores de servicios turísticos, guías, transportistas, absolutamente todos tirando para el mismo lado junto al Estado municipal. La tarifa está diseñada por el empresario. De repente, si tienen que cubrir un costo de calefacción o de un desayuno, queda consideración de los empresarios que no me parece mal que lo tengan en cuenta. Lo que resignan los empresarios es su ganancia. Cuando hay un fin de semana largo, se venden dos o tres noches. Nosotros estamos trabajando para vender cuatro noches al mes. Claro que hay que resignar la ganancia de una de las noches por fin de semana. Con lo cual, se van a ocupar ocho noches, pero van a poder cobrar cuatro. Parece una cosa muy ventajosa, una actividad muy ventajosa para un mes que históricamente en la provincia de Córdoba y en todos los destinos turísticos, cuando no tenés un fin de semana largo y tenés fin de semana largo en agosto y tenés fin de semana largo en octubre, quedás en el medio en el que la gente se cuida un poco económicamente con el gasto y prefiere salir en octubre. Nosotros tomamos la decisión estratégica con esta visión que tenemos, entendiendo que octubre va a ser un mes muy ventajoso porque es el fin de semana largo y porque tenemos el desafío de Río Pinto de salir a buscar a nuestro cliente que adelante su salida de fin de semana y que encima tenga una ventaja económica, que lo pueda gastar en otra cosa en la misma localidad. Creo que dadas las condiciones de la distancia, siempre vamos a seguir reforzando y agradeciéndole a nuestro cliente cordobés que desde que se abrió la circulación interdepartamental, fuera de lo que fue el verano, nos ha acompañado casi todos los fines de semana, hemos trabajado muy bien, tenemos que ser muy gratos con nuestro cliente cordobés. Nosotros tenemos un balance positivo, comparativamente con años anteriores, estamos por encima de la ocupación, pero también tenemos que saber una realidad, que el sector de alojamiento y la totalidad del sector turístico tiene una desventaja enorme de haber tenido más de 10 meses su establecimiento cerrado. Entonces, más allá de que los números sigan siendo positivos, ellos vienen con un negativo muy grande, todos venimos con un negativo muy grande que tenemos que trabajar para revertirlo. Estas son acciones que están diseñadas en función de eso.